Dios bendiga una vez más los hermanos que están en sintonía aquí en postrelotiempo.com Estamos transmitiendo en vivo en estos momentos y grabando a la misma vez Para que esto quede en récord, quede grabado Aquí con nosotros se encuentra el pastor Jaime Pérez Le voy a pasar los micrófono Gloria a Dios para que el pastor también aquí comparta unas palabras con nosotros Dios le bendiga pastor Gloria a Dios Amén, Dios le bendiga a todos los hermanos que nos escuchan Una vez más les habla el pastor Jaime Pérez Estuve muy agradecido, muy contento de estar en la ciudad de Boston, Massachusetts Hace 20 años tuve la oportunidad de visitar Boston, Massachusetts con mi esposa en aquel tiempo, en el año 92 Allá por mayo estuvimos por acá y me recordaba Y estaba pensando precisamente en mi esposa Un saludo a mi esposa allá por la ciudad de Hinesville, Georgia A quien extraño mucho Ya que pues llevo una semanita por estos lugares y me queda una más Pero un saludo de mi esposa, un saludo de la iglesia Alfa y Omega Que estamos pastoreando allá en el pueblo de Odum y Jessup, Georgia Dios está haciendo grandes cosas en ese lugar Un saludo a la congregación bella y hermosa Ya que los extraño mucho Pero estamos muy contentos porque desde acá de este lugar podemos nosotros también llegar a las naciones Saludar a todos los hermanos, hermanas que nos escuchan en esta maravillosa tarde de aquí de Boston Nos estamos gozando con el hermano Paul Méndez y nuestro hermano Adán Rivera Con quien tuvimos la oportunidad de compartir en esta maravillosa tarde Ya que Dios, donde quiera que vayamos, nos abre puertas Cuando vivimos conforme a su palabra Donde quiera que nosotros vayamos, Dios es poderoso Y nos ha enviado a llevar el Evangelio a toda criatura Así que un saludo de parte de nuestra congregación allá en el pueblito de Odum y Jessup, Georgia Nos encontramos ahora mismo en la Nichols Road Ahí Dios nos ha permitido construir una bella obra en la cual está en proceso Y de eso quiero hablarles unos momentitos en esta maravillosa tarde De que cuando le creemos a Dios y depositamos toda la confianza en Él Él nunca, nunca nos falla En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1 Dice la palabra, Hebreos, capítulo 11, versículo 1 Dice la palabra, es pues la fe, la certeza de lo que se espera Y la convicción de lo que no se ve Padre, yo te pido, Señor, una bendición especial Por cada hermano, cada hermana que nos escucha en esta maravillosa tarde, Señor Que a ti te ha placido, me ha dado el privilegio de estar en este ministerio postreros Tiempo, Señor amado El cual a ti te ha placido que yo estuviese acá Ahora te pido, Espíritu Santo de Dios, que seas tú ministrando Que seas tú tocando los corazones de los que nos escuchan en este momento, en esta hora Porque no es casualidad de que todos los hermanos que están escuchando Puedan escuchar tu palabra en este momento Así que te pido que seas tú penetrando en sus corazones Y haciendo aquella obra que nosotros como seres humanos no podemos hacer A la gloria del Padre, de tu Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo Amén Leímos aquí mismo en la palabra donde dice Es pues la fe, la certeza de lo que se espera Y la convicción de lo que no se ve El 4 de noviembre nosotros estaremos cumpliendo un año El cual Dios le plació Darnos el control de la obra en este pueblo de Georgia Allá en Jessup y Odom Y el cual pues lleva por nombre Alfa y Omega, principio y fin Y estamos muy gozosos Ser privilegiados por nuestro Dios De que Él nos dio ahí la oportunidad de comenzar a pastorear Ha sido apenas un año que vamos a ajustar como dije el 4 Comenzamos en una casa como con dos o tres familias Y ahora para la gloria de Dios pues hemos crecido Hemos crecido Llevamos varias familias, varios jóvenes rescatados Bendecidos para la gloria del Señor Pero por sobre todas las cosas Dios ha hecho algo maravilloso, algo grande Estamos llegando, hemos construido un templo El cual lo tenemos ahí ya casi casi terminado Y nos hemos movido por fe Nunca olvidaré cuando Dios puso en mi corazón Construirle una casa en ese lugar El pueblo de Jessup, el área donde estamos Ha sido azotado en los años pasados Donde el enemigo ha hecho estragos Donde el enemigo tiene posesiones de muchas almas Que todavía están atadas Pero ahí nos llevó Dios Y puso nuestro corazón construir un templo Y claro que se necesita mucha fe Por eso es que cuando dice aquí la palabra Es pues la fe, la certeza Que es una certeza, es algo que uno no puede dudar Si Dios nos hizo un llamado Si Dios nos llamó a hacer algo Y si Dios dice en su palabra Pedir y se os dará Pero pedir con fe En el libro de Santiago Habla de la fe, de lo que es creer De lo que es pedirle a Dios Con esa certidumbre No dudando como las olas del mar Que van y vienen Tenemos que de verdad Tener los pies sobre la tierra Sin dudar de que si algo le pedimos a Dios Y nos movemos conforme a su voluntad Dios cumplirá sus promesas Y recuerdo que estuve en muchas batallas Al principio Compramos el terreno Compramos cinco ácreas Cierto que algunas personas me decían Eso es mucho Pero yo digo Dios es dueño del oro Y de la plata Y es hasta muy poco Para Dios A veces nosotros No creemos de verdad Lo que Dios puede hacer En nuestras vidas Y entonces cuando leo esto De tener una certeza Y Dios nos llevó a este lugar Recuerdo que yo dije Señor yo quiero un templo para ti Porque yo sé que Vas a traer almas De varios lugares Dios me lo dijo a mi Me lo ministro Y yo le creí esa palabra a Dios Cuando le creemos Aquí hablábamos con el hermano Paul Méndez Del ministerio de postreros tiempos Y él me decía Esto lo hacemos por fe Y Dios es el que sostiene este ministerio No lo hacemos por ganancia ¿Verdad Paul? Me contaba el hermano Adán Que todas las cosas aquí se mueven por fe Que esto solamente Dios sabe Cómo se sostiene Aquellos pastores Aquellos ministros Que nos escuchan hoy en día Amados oyentes Este es un ministerio Que Dios me ha permitido Estar aquí ahora presente Y ver cómo estos hermanos De verdad tienen ese corazón Tienen esa fe Tienen esa certeza Tienen esa pasión De alcanzar las naciones De predicar el evangelio No por algo lucrativo No por algo Para hacer ganancia personal Sino simplemente Porque es necesario Que todas las almas Escuchen el evangelio Que Dios Que Dios es real Que Dios es genuino Que Dios quiere tu alma Que Dios quiere primero tu corazón Como hablábamos En el mensaje del viernes Del jueves Perdón En la noche Que Dios está buscando Hombres y mujeres valientes Está buscando la juventud Que es lo que quiere Es acercarse al mundo Para darle salvación Amén Así que Esta es la intención De este ministerio Para eso se necesita La fe Se necesita tener Esa certeza Y estoy acá asombrado De cómo Dios Ha bendecido a estos hermanos De una manera especial Pero claro Todavía se necesita Hombres y mujeres valientes Así que se mueven Con una fe Que no desmayan No es fácil El enemigo va a hacer la lucha El enemigo va a poner oposición Pero cuando le creemos a Dios Nos movemos con una certeza Con una seguridad El cristiano no se puede mover Como quien golpea el aire El apóstol Pablo También decía Que él no se movía Como alguien Que golpeaba el aire Si usted tira Si usted pega un puñetazo Hacia el aire Y no encuentra Ninguna resistencia Ninguna posición Eso es pegar al aire Pero el apóstol decía Que se movía Como alguien No como alguien Que golpeara al aire Sino Que se movía Con una certeza Con una seguridad De que entendía Exactamente bien A lo que Dios Le había llamado Y en este versículo Cuando dice Que la certeza Esa es la fe De lo que se espera De lo que se espera La certeza De lo que se espera Y es una convicción Cuanta falta hace Hoy en día En el pueblo de Dios Tener convicciones Y que es una convicción Es algo De que tú estás Completamente seguro Completamente convencido De que lo que tú Estás haciendo Es certero Que no existe Ni la menor duda No nos podemos mover Nosotros los ministros De Dios Con miedo Con una duda Tenemos que movernos Con una certidumbre Si le creemos A un Dios Que es grande Y poderoso Para salvar Para sanar Para restaurar Aleluya Así que no nos podemos Mover así Yo no soy Una de esas clases De ministros Que no le crea A un Dios grande Que cuando le hablamos A una enfermedad Te vas ahora En el nombre poderoso De Jesús Que cuando le hablamos A un endemoniado Mira no te estoy pidiendo Por favor No te estoy diciendo Si acaso puede No, 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 no Tenemos que tener Esa certeza De decirle Al endemoniado De decirle A aquel que está atado En la droga En el alcohol En el nombre De Jesús Con autoridad Y poder Fuera Fuera Y así mismo Si me estás escuchando En este momento En estos momentos Si tú estás atado Por la droga Si estás atado Por el alcoholismo Si estás atado Por cualquier otra clase De atadura Al enemigo Tienes la esperanza En Cristo Jesús Que te puede desatar Que puede sanarte Que puede restaurarte Si tu matrimonio Está ya en las últimas Tú lo que tienes que hacer Es decirle Jehová Aclamar en el nombre Poderoso de Jesús Y entregar tu vida Y entregar tu vida A Él Y rendirte a Él Y creerle Creerle que es el único Que puede darte La salvación Y el único Que puede traer La solución A tu problema Hoy me da tristeza De ver Cuántos matrimonios Están siendo destruidos Cuántos hombres No tratan bien A sus esposas Y las maltratan Como que si fuera Un objeto Cuánta 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 destrucción Dentro de los matrimonios Dentro de los matrimonios Y los hijos sufriendo Eso es algo bien triste Pero yo te digo Una cosa Oh hombre Oh mujer Que tú que me escuchas Tu casa Tu casa Tiene que ser un lugar Dedicado completamente A Dios Pero porque está pasando Eso hoy en día Porque hemos perdido La fe Porque el ser humano Ha perdido la fe Ha depositado Sus convicciones En otras cosas Tenemos iglesias Hoy en día Que aún en estos En este mes de octubre Donde la nación Celebra Una de las De las tradiciones Más diabólicas Que puedan existir Como Halloween Aún hay iglesias Hoy en día Que quieren ajustarse Al mundo Y meter Dentro del mundo Y comienzan a decir Ay bendito Ay bendito Ay que pobrecitos Los niños Ay que le van a hacer Más daño Más daño Le harás tú a tus hijos Cuando se los entregas Que en bandeja de oro A Satanás No digo ni bandeja de plata Que se las entregas Así Tu vida Tu casa Tus hijos Se los entregas A Satanás Porque el mundo Tiene sus convicciones En otras cosas Y no tiene su fe En la palabra No tiene su fe En Cristo Jesús Tenemos que estar seguros De lo que creemos Tenemos que clamar A Dios Por la gracia de Dios Llevamos mi esposa Y yo Nos casamos en agosto Del año 1990 Ya son 22 años De matrimonio Que llevamos Para la gloria Y honra de Dios No han sido años Verdad Han sido Bueno yo puedo decir Que me los he gozado Que Dios me dio Una sierva de Dios Una sierva de Dios Que hemos pasado Las buenas y las malas Porque hoy en día Muchos se divorcian Simplemente porque A fulano no le gusta La telenovela tal Y al otro Pues quiere Tanto problema Y por cositas así Que porque aquel Se quitó los zapatos Y lo dejó ahí Y ya me divorcio Por cualquier bobería No, 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 no Lo que sostiene Un matrimonio Primeramente Es Dios Y eso es lo que sostiene Una familia Así que hoy en día Mi hermano Hablando de esta fe De la certeza De lo que se espera Yo podría testificar De tantas cosas De lo que Dios Ha hecho en nuestra vida Allá en ese pueblo De Yesop Ya en menos de un año Hemos llegado A construir un edificio Yo quiero Estoy muy agradecido Porque Dios Me ha enviado ahí Gente dispuesta Gente que quizá Ha llegado de otros lados A lo mejor No han sido valorados Pero acá Acá en este lugar Dios ha hecho Grandes cosas Un pastor No lo puede hacer solo Pero yo doy gloria A Dios Que me ha enviado Almas dispuestas Para trabajar En la obra del Señor Gente fiel Gente que se esmera Gente que no No pone Por bajo estima Lo que Dios Ha hecho en ellos Sino que estiman Valoran lo que Dios Ha hecho en ellos Y hemos logrado Llegar a establecer Un templo bello Maravilloso Que yo espero Yo espero tenerlo Ya terminado Para finales de diciembre Si Dios así lo permite Amén Tenerlo finalizado Para diciembre Y estaremos haciendo Una inauguración Estaremos haciendo Estaremos de fiesta Por un mes Haciendo campañas Tendremos evangelistas De todos lados Esa es la visión Hacia donde nos dirigimos Estaremos celebrando Con gozo Y con alegría Pero cuando llegué A ese lugar Lo único que recuerdo Que vi Fueron una arboleda Muchos árboles Era un monte Lo que había ahí Pero mi vista espiritual No miraba un monte Mi vista espiritual Lo que miraba Era un templo Y miraba muchos carros Parqueados al frente Miraba tantas cosas Un árbol Que está ahí En el mero centro Y dije Debajo de ese árbol Ahí podemos hacer Tantas cosas bellas Una luz por aquí Otra luz por allá Esa es una visión Hermosa Bella Preciosa Y me acuerdo Que en ese momento No teníamos Las finanzas Para hacerlo Era un proceso Bastante caro Pero yo me fui Y me encerré En mi lugar Y le dije al Señor Señor yo quiero casa Para ti Yo quiero un templo Para ti Nunca olvidaré Que hay muchas cosas Que no le puedo contar En detalle Pero una es Que tuve una oposición Una vez Del que me vendió El terreno Y el que me vendió El terreno Me decía Esa parte No te la puedo ceder Y los del condado Del condado De donde estamos Decían Si esa parte No la tienes No te podemos dar El permiso Y me fui a orar A Dios Me fui a orar A Dios Porque el dueño Del terreno Esa parte No te la puedo dar Y ese domingo Prediqué Sobre el mensaje Destruye la oposición Y recuerdo Que hablé Con autoridad Hablé Con fe Hablé Con certeza Recuerdo Que hablé Con mi hermanito Víctor Viveros Que es un evangelista Tremendo Y solamente A él le confesé La situación Que estaba pasando Y le dije Yo a Barón Para que seas Mi testigo Le dije De que esto Estoy pasando Pero yo Tu vas a ser testigo De que pronto El templo Se construirá Aunque el diablo No quiera Y entonces Prediqué Ese mensaje El domingo Y le dije Así al diablo Con autoridad Con autoridad Y poder Te vas a mover En el nombre Poderoso De Jesús No te hablo Tal vez Si puedes Por favor No, no, no Te estoy ordenando En el nombre Poderoso De Jesús Que te hagas Un lado O te mueves O te empujo Para la gloria De honra Al Señor Yo quiero compartir El pastor Con usted Porque tuve Más o menos Una experiencia Igual Gloria a Dios Donde yo anhelaba Sacar esto De mi casa Este ministerio Lleva cinco años Para la gloria De Dios Alcanzando naciones Orando por personas Porque para eso Dios nos ha llamado Y entonces Yo tenía ese anhelo Y le dije A una persona Una vez A mí me gustaría Poner el ministerio Mío ahí Para que lleguen Pastores Lleguen evangelistas Misioneros Prediquen Y también tengan Donde Si a veces No tienen donde Quedarse Bendito Jehová Y entonces También tenga Algún sofá Algún caucho Para que ellos Se queden ahí La noche Y si quieren Estar transmitiendo Toda la noche Hacemos Una vigilia Es un sofá Cama Bendito Jehová Es full side Gloria a Dios Y entonces Me dice No fue él Sabemos que Estas palabras Que vienen a nosotros A destruirnos A quitarnos ese ánimo Vienen de parte de Satanás Señor los reprenda Y me dijo Y tú tienes dinero Para eso Bueno En ese momento Yo no tenía dinero Para eso Pero el Dios Que yo le sirvo Es el Dios Del oro Y de la plata Amén Dueño de todo Hermano Creador de todo Bendito Jesús Y para este lugar Tampoco Yo andaba por ahí Buscando Y mirando así Por las ventanitas Y con ese anhelo Pero allá arriba Había uno mirándome Yo buscando Buscando un local Para el ministerio Y sabía que no tenía Ni cinco centavos Pero esto era por fe Y de momento También el carro De mi niña Se le rompe el motor Y los ahorros Que yo tenía Para buscar el local También los tuve Que invertir Bendito Jesús Pero allá arriba Está el dueño Del oro Y de la plata Y nos suple Hermano Nos suple Amén Es algo más o menos Igual Gloria a Dios Que tenemos que tener Esa confianza Esa esperanza En nuestro Dios Y servirle En verdad Amén Así es Así es Y claro Y mira hermano Paul Recuerdo Nunca se me olvidará Que le dije Yo al hermano Tú eres testigo De que le conté Le conté Tengo un problema Tengo esta situación El señor hasta me tiró El teléfono El dueño del lugar Yo no voy a No te voy a ceder esa parte Y entonces me puse a orar Y recuerdo que le dije A este siervo de Dios Solo te lo voy a contar a ti Para que tú veas Que Dios Lo va a hacer Es que tenemos que tener Esa certeza Como prediqué Es pues la fe La certeza Y lo que se espera Gloria a Dios Yo dije Yo quiero un templo Deseo un templo Para papá Dios Amén Así sea Tenga que vender mi casa Yo le dije Señor Jehová Aunque tenga que vender mi casa Pero aunque el diablo No le gusta Ese templo se va a construir Amén Porque hoy Dios Está buscando siervos Está buscando No de esos ministros Que hay bendito Ay esa gente Que todo es negatividad hermano A veces tienes A veces suceden Que llegan personas Con una negatividad Y hermano Y como va a ser eso Y hermano Y yo simplemente Me les quedo viendo Y porque me preguntas a mi Si yo le sirvo a un Dios grande A un Dios que es el dueño Del oro y de la plata La convención De lo que no se ve Exacto Yo no lo estoy viendo Pero lo estoy creyendo Porque le sirvo a un Dios De poder mi hermano Tremendo Dios ha hecho grandes cosas Y el domingo Prediqué ese mensaje hermano Paul Destruye la oposición Y estaba enojado En una ira santa Contra el diablo Y le dije Tú no me vas a robar Esta bendición a mi No puede ser Porque yo le sirvo A un Dios grande Y el va a mover Todo obstáculo El lunes El próximo día Me llama La Rialton Y me dice El señor No se que Bueno Te va a dar esa sección Te va a dar esa área Al otro lado de la carretera Y ahí dice Gloria a Dios Y firmé los papeles Y todo El pagó los gastos De esa parte Para el cierre Con el abogado Y que se yo Total que nos dieron La escritura Y nos dieron el permiso Para poder entonces Nosotros movernos Hacia adelante Eso fue Allá por febrero Marzo De este año Y entonces pues Estás hablando aquí 6, 7 meses después Y ya el templo Está hecho Ya el templo Todo el cajón Está terminado Un templo Que quizá Cuando se termine Tendrá un valor De unos 250 mil dólares Por ahí así Porque son 5 acres De terreno En el lugar allá Aunque la tierra Barata Pero es un templo Grande para el área Con negatividad Que como se va a hacer esto Que esto y acá Que lo otro Entonces le creemos O no le creemos A Dios Es claro que todo Se va a hacer Dentro de un presupuesto Obrar con sabiduría Pero Dios Nos ha llevado Hasta donde hemos llegado Por su bendita gracia Y misericordia Porque Él es así Porque Dios es bueno Y para siempre Su misericordia Eso es algo Que nosotros tenemos En nuestra iglesia Tenemos un lema El cual nació En la iglesia de Columbus Que cuando copastoreamos Con el pastor Juan Ruiz Está patentizado Por el pastor Juan Ruiz Que hoy se encuentra Pastoreando en Miami Pero nunca me olvidaré Porque eso Dejó en mí Una marca Me impresionó Ese lema Ese lema que dice Y esta casa No se cae Siempre que nosotros Finalizamos un culto Decimos Y esta casa Y el pueblo responde No se cae Porque está Digo yo Sobre la roca Que es Cristo Jesús Y mientras se mantenga Sobre la roca Que es Cristo Jesús Nada Ni nadie Te puede mover a ti Tú no puedes Simplemente Echarle la culpa De tus fracasos A otros No puedes culpar Todo el tiempo A fulano Y a mengano Nosotros los ministros No podemos Echarle la culpa A las ovejas Las ovejas No pueden echarle La culpa Al pastor No, no, no Cuando nosotros Confiamos Y ponemos nuestra Fe en Dios No hay diablo Que nos puede arrancar La bendición Si Dios Dios tiene algo Tiene algo para nosotros Nadie nos la puede Quitar Solamente nosotros Podemos ser El peor Obstáculo Por eso Pablo le decía Al siervo Timoteo Cuídate De ti mismo No le decía Cuídate de tu pastor No le decía Cuídate de tus ovejas Le decía Cuídate De ti mismo Así que No podemos echarle La culpa a nadie Hermano Paul No podemos echarle La culpa a nadie Hermano Adán Nosotros simplemente Tenemos que mantenernos Con la mirada En Cristo Jesús No me puedo ir De Dios No me puedo ir De sus caminos Muchos simplemente No tienen convicción No tienen fe Y por eso Cuando viene la tormenta Cuando vienen Esos momentos difíciles Porque también La palabra dice Vendrá el enemigo Como ríos Pero Jehová Levanta bandera Cuando le creemos en él No nos podemos ir Tan fácil Han sido Vamos a estar 16 años Como les testificamos De servirle a Dios Y donde quiera que voy Yo anhelo estar Esta semana Que estuve aquí Por acá Anhelaba estar En algún lugar En una iglesia Yo no puedo pasar aquí Tengo que ir a una iglesia Yo no sé Cómo muchos pueden pasar Un mes Un día Sin venir a la iglesia Hermano No entiendo Cómo el ser humano Puede vivir así No entiendo Cómo el ser humano Simplemente pueda levantarse Un domingo Y decir Estoy cansado Me duele aquí Me duele allá Que te duele nada O sea Ve a buscar De la presencia Del Señor Desde que se inventaron Las excusas Hoy todo mundo Tiene excusa Para ir a la iglesia Para venir a adorar a Dios En el primer día De semana Que es un domingo Nosotros lo primero Que hacemos es Corremos a la iglesia Hermano Y le decimos A todos nuestros oyentes Pon a Dios Pon a Dios Como primero En tu vida Créele a Dios Y Él Y Él Y Él Y Él Dios Para la gloria Al Señor Dios Nos ha bendecido Nunca le hemos fallado Al Señor En nuestras ofrendas Y nuestros diezmos Realmente Dios es un Dios Grande Si yo te pudiese contar Tantas cosas Que Dios ha hecho En mi vida A través de los años Realmente Es algo Amén Hermano Dios me ha permitido Estrenar dos casas Tú sabes Lo cual era algo Imposible En nuestra situación Económica Nunca olvidaré En el área De Columbus Fui a Fui a Tratar de rentar Una trail Cuando yo estaba Pasando una crisis Económica Y Y no me la quisieron Rentar Porque no calificaba Pero no tengo El tiempo Para contar De cómo En menos De seis meses Cuando En ese lugar También tuvimos La oportunidad De renovar Un templo En ese lugar Y un templo Bello Maravilloso Con nuestro pastor Obviamente Un pastor de visión De quien aprendí A tener visión Y nunca me olvidaré Que lo primero Que hicimos con mi esposa Yo Mira que tremendo Un testimonio Maravilloso Recuerdo que Yo no tenía Un trabajo Y no me iba bien Pero Dios me bendijo Con un trabajo Y no tengo tiempo Para contar los detalles Quizá otra vez Tengamos una vigilia Por acá Y podré contarte En detalle Cómo sucedió todo Pero Dios me suplió Un trabajo Cuando Dios me suplió Ese trabajo Yo le digo a mi esposa Le voy a dar a Dios 500 dólares De mi salario Después Dios Dije yo No, no, no No puede ser Esto no puede ser Si no tenía trabajo Y Dios me dio un trabajo Bueno Le digo yo No puede ser Hablé con mi esposa Y le dije ¿Qué dices si le damos Todo el primer salario De ese trabajo Que Dios me dio? Y estás hablando Que eran como 1500 dólares Por ahí así Todo, todo Y yo estaba endeudado Tenía una deuda Como arriba De 70 mil dólares El carro se me había dañado Como tú decías Teníamos problemas Financieros Y mi esposa Me mira Pues me dice Pues démoselo Entonces cuando predico Hay que tener fe Hay que ser certero No le estoy diciendo A los que nos escuchan Que hagan una locura De esas verdad Pero por lo menos Yo lo hice Se lo di al Señor Porque me dio Alguna bendición Y le di Todo mi salario El primado De ese trabajo Que él me dio Y lo di al templo Lo dimos así Ibaron Para construir La casa de Jehová Cuando a mí No tenía ni para rentar Una traila Pero yo lo di Para la casa del Señor Y eso fue Esa promesa La hice en diciembre Del año 2001 2000 2002 Diciembre 2002 En abril del 2003 Menos de cinco meses Por ahí así Yo me estaba Mi esposa Nos estábamos moviendo A una casa nueva Una casa bella Preciosa Que te digo No tengo tiempo Para explicarte Cómo llegamos a esa casa Porque me habían dicho Que no cualificaba Pero lo cierto Es que llegamos a esa casa Llegamos al área Donde estamos ahora En Hinesville Dios nos permitió Otra vez comprar Casa nueva Y Por último Hermano Paul Pronto Estaremos estrenando Templo Nuevo Para la gloria Y la honra Del Señor Así que Dios es fiel Mi hermano Muchas gracias Por haber compartido Con ustedes aquí Estamos con hermano Paul No sé si él tiene algo Que agregar Hay tiempo Aquí hay tiempo El tiempo es de Dios Pero ellos tienen que salir Este Van a unos cultos Bendito Jehová Tienen que estar a tiempo Esta historia Que trae el pastor Este testimonio Me acuerdo Cuando viene la palabra Abraham Cuando Tuvo que entregar A su hijo Hay veces que uno Nosotros Nos duele O Sentimos mucho Pero cuando Dios te está diciendo Que haga las cosas Es porque Algo grande Viene Y no No le suplió Una casa Sino que también Le suplió El templo nuevo Le ha suplido Salud Le ha suplido No solo a él Sino también A sus hijos A su familia Uno no sabe Cuando uno le da A Dios No solamente Oro y plata Sino que El tiempo De uno Es más valioso Que todo el oro Y la plata Del mundo Porque Que me dice De este hombre Que murió El que inventó El iPad Y la computadora Apple Ese hombre Tenía Todo el dinero Y toda la plata Del mundo Pero el tiempo Le puso límite A su vida Bendito Jehová Nosotros Los hijos de Dios Cuando dedicamos Tiempo A las cosas del Señor Cuando le dedicamos El chequecito Que a veces Lo necesitamos Para pagar otras cosas Y se lo damos a Dios Para la obra Mira Dios abre Las puertas Las ventanas Abre todo Hasta el basement Abre Aleluya Bendito Jesús Y nos suple Nos suple No solamente a nosotros A nuestros hijos Aunque a veces Ellos están Como verdad Muchos pastores Yo estuve en la cárcel Y estaba Al lado De la celda mía Estaba un hijo De un pastor Y este varón Nos pedía a nosotros Que oráramos por él Y todo Y nosotros Wow Pero tú eres hijo De un pastor Y que tú Haces que ir a la cárcel Y mira hermano Es que Esto es así Hermano El enemigo anda por ahí Como dice la palabra Como león rugiente Devorando A todo aquel Que se deja Devorar Bendito Jehová Doblemos rodillas Oremos los unos Por los otros Y esperamos El pastor Jaime Que venga por acá Un día O antes de que se vaya Venga con el hermano Adán Bendito Jesús Y estaremos compartiendo Aquí Mira yo estoy aquí Desde las 12 del día Hasta las 11 y medio 12 de la noche Y mi familia Mi esposa Mis hijas Saben A lo que Dios Me ha llamado Me sacó de un manicomio Me sacó de la cárcel Y aquí estoy Y también me libró De la muerte Porque el viejo mío En Puerto Rico Veterano 100% de Vietnam Abusó mentalmente Primero ¿Verdad? Y también físicamente De mi madre Y teníamos que salir corriendo Y yo digo así Está Este La novia de mi papá Está a veces Escuchando a través De estos medios Pero Dios la pone ahí Para que ellos salgan A veces De Idolatría Y A través de mí A través del Espíritu Santo Mejor dicho Dios los puede tocar a ellos Y mi papá se reconcilie Con el Señor Porque Él sabe Y yo He negado todo Todo lo que él tiene En Puerto Rico Y todo Y estoy aquí Luchando la buena batalla De la fe Y Dios Está recogiendo Todas mis lágrimas Allá arriba en el cielo Y no solo las mías También la del Pastor Jaime La de Adán Rivera Hombre que Dios Y estaba aquí Firme Ayudando a esta obra Y muchas gracias Pastor Por estar aquí presente Y por su apoyo Este ministerio Así que Reguemos la voz Para que esto siga creciendo Y nosotros Alcancemos Almas allá afuera Este que les habla El hermano Paul Méndez Pastor Amén Lo último que quiero decir Es que Apoya este ministerio Hermano Que no se hace Con fines de lucro Como decíamos Lo puedo ver Pero si Dios pone en tu corazón Apoyar este ministerio Hazlo Hazlo Este es un ministerio Que alcanzamos Se alcanzan las almas Mira hasta digo Alcanzamos ¿Verdad? Como que si fuera Bueno Siempre Yo hablo así también Perdona que lo interrumpa Yo hablo también Estamos Y somos Y yo digo Pero ven acá Si yo estoy hablando en plural ¿Sabes por qué? Porque no estamos solos Amén Y aquí nosotros estamos Y siempre Y la gente A lo mejor hay más de uno Si hay más de uno Está el Padre, Hijo Y Espíritu Santo Siempre Siempre Amén Amén Y Adán Ahora hay seis Bendito Jesús La gloria de nuestro Dios Amén Pero así es hermanos No duden Los que nos escuchan Si pueden apoyar el ministerio No lo digo Porque tenga intereses Yo aquí para nada Lucrativos Pero si intereses Para que las almas Se salven Porque Dios nos llamó Nos envió Nos dio una orden Y a mi Dios Yo obedezco lo que sea De ir Y predicar el Evangelio En el alma Para Cristo Y que lindo Servirle a Dios Eso es lo único Que te puedo decir Es maravilloso Si vuelvo a nacer Me convertiría A temprana edad Porque yo le hice Le respondí Dios A los 28 Por ahí hace años Ya tarde Pero joven Tú que escuchas Deja el mundo Deja todo Que no hay nada mejor Que servirle a Dios De todo corazón Es lo más bello Que puede haber En la vida Así que Dios les bendiga Gloria a Dios Dios les bendiga Muy buenas tardes Y siempre Dese la vuelta aquí Este ministerio Postelostiempo.com Estamos grabando Este En estos momentos Para así lanzarlo A través de YouTube Y a través de Los medios sociales Para que así Otras almas Que no estuvieron conectadas En vivo Vuelvan y escuchan Dios les bendiga Y Dios les guarde